Que me recuerda a tu padre Jejejejeje Ah bueno Me recordaba a tu hermano amor Que pensaba que J te reviste nada Jejejeje Que me estas atacando otra vez No, no, me refiero a tu hermano Mi vida, me recuerda a tu A tu hermano Te recuerda a quien, what? Álvaro, estas en radio Si, esta en radio Si, esta en radio, que pasa Una preguntita, Álvaro Si yo compro un coche Con Las moneditas estas de oro Las pepitas de oro Y no me gusta, antes de 48 ¿Puedo pedir un renforzo y me quitan el vehiculo? Si puedes, si puedes Y te devuelven los bitcoins Vale, vale Pues voy a probar, a ver que me gusta Una pregunta, ¿Sabéis donde esta el tesoro que esta al lado del aeropuerto de Sandy? Osea de Griffith Debajo del puente Debajo del puente Ah, bueno Pero igualmente tienes en los archivos Si, si, si Si, pero, que pereza buscarlo Bueno, pues lo busca la próxima Por eso te digo una mierda Te jodas Pero, 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 por favor, cálmese He hecho nada malo He hecho que es malo Pero, 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 ¿por que me insiguita? Quiere que llore, no? Por ejemplo Alex y Kira Aquí debajo del puente no hay nada Ah, ya le vi Bueno, me mojo, me mojo, me mojo Me mojo, me mojo Debajo de tu, debajo del puente estará tu cabrera Eh, son las dos personas con las que estoy roleando que sí que rolean Si, oye, si Oye, si Por cierto Hachiyoko, ¿sabíais que el otro día intenté hacer vuestro árbol genealógico? Y al final en vez de un árbol terminé siendo un bosque? Pues lo que intenté hacer un árbol genealógico de vuestra familia Pero en vez de un árbol genealógico me sale con un puto bosque, tío No lo entendí Jajajajaja Jajajajaja Replícaselo, anda porque me da que no lo entendió ¡Suscríbete! 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 El papel fotográfico es lo que más me interesa ahora, tío O sea, el día me estoy sacando... Unas cuantas... Unas cuantas... Unas cuantas todo, en verdad La madre De casualidad, ¿no tendréis un quinto? Eh, buenas noches, no sé si luego me despertaré Estamos yendo a buscar uno, porque se nos acaba de pinchar la rueda de la moto que acabamos de comprar, literal, bro Eh, si tenéis dos de goma, yo os la reparo, la rueda Sí, hombre ¿Y de reparación no sale más rentable? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Señora ¿Tenéis uno? Lo compro Que le ha dejado... Se ha quedado aquí pillado en medio de la carretera, tío ¿Qué pasa a ti? Ah, sí, sí, sí Lo es, lo es Pero por cada frase que están soltando, me está dando una cosa para... Ese es un marido, ¿vienes a probarlo con nosotros? Sí, quiero ir ¿Dónde estáis? Sí, quiero No Intentando reparar la moto que queremos comprar tú y yo, la de abajo Que nada más comprarla la he metido mucho de los pies, está reventando ¿Te la has pillado? ¡Qué puto! ¿A la radio 7? ¿Qué pasa en la radio 7? Te quiero ir súper guapo, chaval ¿Te quieres la radio 7? La del concesionario normal Pero escúchame... Sí, sí, la del B, la del B Escúchame, JJ Pero literal, literal que no hemos salido de paleto que ya se ha pinchado Es que hemos llegado a la comisaría de los Sherry, la comisaría que hay aquí militar En paleto, pues hasta ahí hemos llegado con la moto y se ha pinchado He dicho buenas noches Buenas noches, vete a comer por culo Buenas noches, Álvaro Nadie te quiere Ojalá algún día muera Adiós Álvaro, mi niño, escúchame Sí Vamos a... Vamos a ahorrar 10 chapas para su lado de 10 chapas ¿Quieres unirte cuando la tengamos? Vale, yo la tengo en 10 días ¡XD! Pues nada, JJ Joder Buenas, 10 días os esperamos, ¿vale? Ya, bro 15 días Además, con todos los que están en radio ahora, ha habido mal rollo ¿Qué vas a decir? Bueno, con todos no sé, pero... No sé qué vas a decir Yo personalmente No me... Se cayó Terminando de agradar mucho De la mamá 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 de ... Creo que se nota porque Jota si me das 20 de tela te traigo un kit de reparación Te puedo ir a buscar en moto Que de toda la gente que está hablando ahí Yo personalmente a mi no me cae bien Ni uno Pero ni a Lobo ni a Robert Pero trabajo es trabajo Por desgracia Esta peña sí Y ahora decide que va a abandonarme para ir a buscarte a ti La moto, ¿sabes? Y me deja a mi tirando refugio Si tengo cuatro coches, espérate Hasta que alguien pague más ¿Quieres que te lleve el choco de nuevo? Ya llegaste No, ya llegué aquí a tu tío Bueno, pues ven y te doy la tela Equivale a lo que hice con Lago y los rojos, en verdad O sea, Lago pagaba más hasta que los rojos pagaron un poquito más Y entonces le estoy según que info En su momento Luego también me paso con el Vanilla Le quisieron pagar más O sea, la lealtad de... O sea, Robert no tiene bandera Robert... Está por y para Sí mismo Y la gente que considere Más Que simplemente algo Hola Y vos, Albert, ¿no es? Sí mismo, guapo Que... Vamos a hablar del submarino Sí, sí, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estás? En el refugio Tengo tu tela Vale, vale Gracias por darme la tela igualmente, guapo Gracias por ver el video ¿Está malo que eres el refugio? ¿Está guapo? Eh, voy, voy Que... Estoy hablando con una retrasa ¿Cómo que con una retrasa? Nada, que... Es el gallego, ¿no? ¿Besó en el gallego? Pues eso, su novia le quiere regalar un... Creo que es una moto o algo así raro Y le he dado mucho tarde Eh... Give me my kit y te doy la tela Y te doy la tela ¿Qué? Pero es eso. Hasta las 5, 5 y media esta gente no llega. Voy, reparo mi Titan y luego vamos a caer. Dale, dale. Tengo 80 por resas, tío. Luego me lo tomaré como un sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que... Pedirles por lo menos... 50 o 100... Vale... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sigue siendo exactamente lo mismo que lo de los coches reales? Gracias. 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 Gracias.